Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego que es el Paragon y quería jugar para ir subiendo personaje, subiendo de nivel también y a su vez comentaros algunas cosas. Estoy haciendo ahora grabaciones con el sistema OBS, anteriormente lo hacía con Avernibia y bueno vamos a ver qué tal será. He hecho muchas grabaciones fallidas, muchos vídeos que he tenido que tirar prácticamente a la basura. Me han dado un personaje nuevo que es este, vamos a probarlo. Se llama King Blast. Voy a jugar contra la máquina por ahora para que me dé calma de poder hablar, porque si no es que me van a maltratar, me van a matar porque soy nivel muy bajo, soy nivel 6. Estamos en el monolito y vamos a ver qué tal será. Vale, pues esta vez voy a tratar de leer un pocho a lo de las cartas que no lo entiendo, no lo sé utilizar muy bien. Aumenta la regeneración de salud del héroe de forma temporal cuando se active. Vale, aumenta la regeneración de maná del héroe de forma temporal cuando se active. Es importantísimo. Y luego coloca este sentinero en la división para mostrarte a ti y a tus aliados, los enemigos cercanos en minimapas. Única activa. Coloca este sentinero en la prisión, pero ¿cómo se utiliza? 2-1. ¿Y cómo se utiliza? ¿Puedo ponerme otro más? No, ¿verdad? Vale, ¿cómo se utiliza la carta con el 3? Vale. Bueno, este es mi personaje, el Twin Blast, y vamos a ver cómo se nos da. Primero que nada, activamos o subimos de nivel la granada. Ok. Que funciona muy bien. Vale, existe la First Blood. Recuerden que la última persona que mata al... Ah, no lo maté yo. Los puntos le van a la persona que le ha dado el último golpe. En este caso a la máquina, porque estoy jugando con todos son máquinas. Menos yo. Bueno, hay que cumplir siempre unas pequeñas misiones, como en este caso matar a 5 golpes finales, los 5 golpes finales a los secuaces. A ver, pues esperamos. Oh, creo que no le di. Uh, no me dio tiempo. Bueno. Poco a poco loco van saliendo, porque son tantos bichitos que van saliendo. A ver, quedan 3 minions dentro. 2. Vamos a alejarlo un poco. 2. Si le doy al héroe. Estando yo dentro de la zona verde. Eh... Vamos a luchar de la granada. Eh, me mata la torre, porque me dispara a mí directamente. Vale. He subido a nivel 2. Para comprar. Ok. A ver. Vamos a subir este. Que es el que lo utilizo. Vale, son 4 minions que están dentro. Aprovechamos, vamos disparando. Bueno, señores. ¿Qué os está pareciendo esta serie que estoy trayendo? Solo es muy aburrido. Me prefiero jugar con mis amigos. Si quieres jugar conmigo, el juego es gratuito. Importante saber. Si no lo sabes ya, si no lo has leído en mi gameplay anterior. Vamos a matar a este. Ok. Eh, es que es multiplataforma. Es decir, si tú lo puedes... Si tú lo estás jugando en Playstation 4, yo puedo jugarlo en PC y jugamos juntos. Incluso tú con amigos. Creo que incluso en Playstation, pero no te lo puedo asegurar porque... Eh, perdón. Xbox, pero no te lo aseguro porque no lo tengo. Ey, ¿qué hace loco? ¿Qué hace? Toma. Bien. Es importante que cuente las mías. Uy, bien. Ahora desbloqueamos la E. Ok. De vida estamos bien. Esperamos que entren los minions y después ya podemos entrar. Mirá. Cuando venga el héroe, le lanzo los golpes especiales. Eh, para tratar de derribarlo. Eh, quedan 3 minions, 2 minions y en el minimapa vemos que se están acercando nuevos minions. Salimos de la zona. Porque deseamos tratar de matarlo. Toma. Está persiguiendo un compi, que en este caso es la máquina, pero este te sirve para practicar y jugar contra humanos. Bien. Ya han llegado los minions. No hay muchos, eh. Hay 2 y vienen otros en camino. Vamos a tratar de cubrir. Bueno, quería ayudar a este minion, pero es difícil. La... la torre dispara muy fuerte. Bien. No, yo. No hay. Vale. Recuerda que si tú eres el que pegas el último golpe. Ya, ya entramos. Este, llevas la gran cantidad de puntos. Voy a tratar de bajar esto. Quedan 2 minions. Nosotros vienen en camino. Tienes aquí la decisión de, oh, ayudar a los minions. Uff, que golpe. O ayudas a los minions o... o destruy... o le disparas a la torre y bajas un poco más la torre. Bueno, ¿qué pasa? Niño, ¿qué pasa? Ahí tú, pequeñito. Asqueroso. Ok. Vamos a darle más fuerza a este. Como veis, abajo a la derecha. Esto lo digo para las personas que no conocen el juego. Yo estoy descubriéndolo recientemente. Abajo a la derecha tiene las letras de las habilidades. La Q tiene una barrita. La E tiene una barrita. La R no está activa todavía. El de botón de izquierda no tiene barrita. El de botón de la derecha tiene dos barritas que le acabo de subir. Y ahora sí, se destruyó la torre. Y avanzamos. Vamos a... La última de este jugador. Bastante chula. Si le disparo al héroe, estando yo dentro, pues la torre me va a matar. Mira. Le disparamos ahí eso. Y él. Ok. No fui yo el que le dio... Uff. Ya, claro que me mata. Me mata directamente porque me descuide. Se quedó a Milium Centro y me fui para adentro. Bueno, ya subí al 5. Se. Y vamos a activar la última. Ya estamos viendo aquí. Mientras tú de esta guerra generas, que me quedan 5 segundos, 4. Puedes ir viendo lo que están haciendo nosotros. Este está en la jungla. Vale. Esta me dice, aumenta el daño enfrigido a los enemigos y la velocidad de lanzamiento del ataque básico del héroe. Y este aumenta el daño enfrigido a los enemigos y la velocidad de lanzamiento del ataque básico del héroe. Lo mismo. Lo mismo, pero... Lo mismo, pero... Venga, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. La uno que hacía... No recuerdo. Pero 3, sí. Puedo lanzar un 3. Fíjate. Puedo poner donde yo quiera. Esto me permite a mí... Espiar si viene alguien allí. En esa área que está cerrada por esto. Si alguien... Lo puse para ponerlo, para que lo veáis. Pero ahí no va a entrar nadie. Lo puse para ponerlo solamente. Vale, pues... Vamos avanzando. Para subir de nivel, la barrita azul que tiene... Donde dice 5. La barrita azul significa lo que llevo y... El resto es lo que me falta para ser nivel 6 y que me den otra habilidad. O poder subir otra habilidad. Vale, pues... Estamos acercándonos. Esta vez me voy a cuidar más. Uh... No había... Minions. Bien. Recuerden que si eres el último golpe... Vamos a darle lo suyo. Y... Mira la última. Bueno... Disparó bastante ráfaga. No hace mucho daño por ahora. Hay que subirlo. Pero bueno... Subirlo es muy difícil. Porque aquí vamos a pasar rápido. En esta partida. Si notáis el disparido que se corta un poco... Yo también lo desconozco porque... No sé si... A ver... Vamos a subir... Vamos a subir... Este daño. Este... No sé si es por... Porque lo estoy grabando y no ve este. No recuerdo. Silencio me lo hacía... Cuando lo grababa con la... Vermidia. Bueno... ¿Dónde están los Minions? Uh... No viene Minion todavía. Ah, ya están aquí. Lo apuntamos, sí. Creo que lo he ido a última. No estoy seguro. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí vienen los Minions. Vienen los otros Minions. Si toco el R... Me matan. Vamos. No tenemos la última todavía. Pero me lo voy a guardar para luego. Para cuando haya más héroes. Más de un héroe. Bien. El del botón de la derecha al botón. Me gusta. Y lo tengo bastante subida. Bueno, queda un Minion. Me van a dar. Uh... Me salvé. Tengo la vida a tope. Lo que me falta es Mana. Y el Mana lo va gastando con todas las cosas especiales que vas poniendo. Que si el botón de la derecha al ratón o la Q. Pues ahora de nuevo la Q. Vamos a cargarlo. Vamos a ponerlo a tope esa. Con esa vamos a hacer mucho daño. Bien. Avanzamos. Fijaos que la... La tengo en... Uy. Que golpe. La... 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 Estoy en nivel 7 y me falta mucho todavía para subir. Ok. Qué pena. No le di yo la última. No le encontré... Me di cuenta tarde. Uh... Me cargué uno ahí. Uh... Ya. No. 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 No tengo mana. No tengo mana. No sé si regresar. Porque el núcleo está al 100%. Lo veis a la derecha. Dice 98, 97. No sé si regresar porque no tengo nada de mana. Vamos. Cárgate rápido. Vale. A ver si subo ahí. Siempre aprovecha los que le queden poco. Ah. Bueno. Una manera de regresar. Queda al 94%. Hay bastante tiempo todavía. Ah mira. Podemos subir. Otro más. Subir. Ahí está. Me quedan 16 segundos para aparecer. Y el núcleo le faltó al 94. Todavía no va a avanzar todavía. Van a comenzar a avanzar del pre-pacuesteo. Super personaje. Por lo que estoy viendo el núcleo está al 94. El núcleo le ha jugado. Es como se me corta el sonido. Seguramente lo escucháis. Y creo que es por... No sé por qué. Realmente no sé por qué es. Aumenta considerablemente el daño efectivo. Vale. Vamos a ver el núcleo de la muestría. Qué bien. Bueno. No se puede gastar el núcleo de la muestrada. Vamos a probar ese núcleo de la muestralz. Y con el 8, bueno, queda 20%, se está acabando, señores, he llegado tarde, 14, he llegado tarde, me voy a despedir de esta manera, espero que te haya gustado el gameplay, dale like si te ha gustado, dale like si te ha gustado, coméntalo, si lo tienes gratuito, ya te digo que es multiplataforma, puedes jugarlo PC con Playstation y creo que Xbox, no lo sé porque no tengo, y compártelo, para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado, nos vemos en el próximo gameplay gente, gracias por tu tiempo, chao.